¿Qué tal amigos de Guatefutbol.com? Bienvenidos a la primera parte de las noticias más importantes de este jueves 14 de julio. Achuapa anuncia su partido de presentación ante un equipo de la primera división. Marco Domínguez se lesiona en Antigua y es duda para el inicio del torneo de apertura 2022. Xelahú ya cuenta con sus jóvenes argentinos y podrían ser anunciados en las próximas horas. José Carlos Pinto da sus primeras palabras tras su regreso a comunicaciones. Y por último, Ana Lucía Martínez viaja a Italia donde será presentada con su nuevo equipo luego de dejar a la Sampdoria. Recuerde que esta y más noticias las pueden encontrar en guatefutbol.com y en nuestra aplicación para celulares. Hasta la próxima.